El sol radiante libre de esta luz. Algo de cielo, esperemos que llueva un poco, que en la tierra, la tierra, que se necesita lluvia, la tierra, sube, 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 y luego llueve, el cielo bate, rebate, estalló una tormenta, la tierra se anega, con tanta lluvia se ahoga, respira, respira, tierra, sube, 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 respira la tierra, y vuelve a salir el sol radiante libre, y la nieve se derrite, el frigo crece, el amor y la pequeña, la pequeña que crece, la pequeña en la taberna que se enamora y se preña, la boda se hará con premura, antes que enalca la criatura, vuelve a salir el sol radiante libre, hoy es ciertamente borracho, vuelve, descansa, sueña, y luego vuelve a trabajar y abre, cuando los niños crecen, y así un día y otro y la pequeña y crece, lluvia, oro, el trigo, es la lluvia vestida de bala, la lluvia vestida de oro, eso es la paz, no lo entienden, no lo entienden, les ha hecho un show ahí con la paz, les está diciendo que la paz es un ciclo, es una canción, es el ritmo de la naturaleza, Francesco la lleva adentro, la experimenta, pero ellos, para no la da, no lo entienden, la paz es aburrida, eso es lo que les pasa, hay que trabajar todos los días, sentiréis nostalgia de la guerra, de la paz, de sus trompetas y su tambor, si el fuego y el grito que abrazan, arrasen la tropa marchando, y trincaná el perro, monta, cubre, goza, goza, monta, cubre, destroza, viola, malo, y trincaná,